Ahora vamos a ver nuestra Inspirair 150 en el interior. Al abrir podemos ver que tenemos el recuperador de calor protegido por una placa. Es un recuperador de contraflujo. Lo que permite es cruzar los flujos sin mezclarlos, por supuesto, para recuperar la energía que teníamos en el interior de la vivienda, tanto en calor como en frío, y que la temperatura que venga del exterior se atempere. Estamos en torno a un 80-90% de ahorro. Es decir, si tenemos en el interior de la vivienda 22 grados y en la calle 0 grados, estaríamos perdiendo únicamente 1 o 2 grados de temperatura. Surge la situación en la que en el exterior tengamos una temperatura mejor que en el interior y no nos interese realizar esta recuperación de la energía. Para eso tenemos este elemento, que es indispensable en una máquina de recuperación, en un sistema de doble flujo, que es un bypass. Esto es una compuerta que permite abrir o cerrar en función de la diferencia de temperatura que hay en el interior y el exterior. En el caso de que queramos introducir en la vivienda la temperatura que hay en el exterior, este elemento cierra de manera automática mediante unas ondas, o también lo podemos hacer de manera manual en el mando, cerraría la compuerta y evitaría el aire pasar por el recuperador de calor, introduciéndose en la vivienda a la temperatura que había en el exterior. Como habéis podido comprobar, contar con un sistema de bypass dentro de nuestra solución de doble flujo es muy importante porque nos va a aclimatizar de manera gratuita la vivienda. Por tanto, vamos a tener un ahorro energético mucho mayor. Gracias. 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 Gracias.